Buenos días Mario, buenos días auditorio. Me encuentro aquí en Houston, Texas, exactamente a las afueras, como pueden ver, del NRG Stadium, donde hace exactamente 11 días se llevó a cabo una terrible tragedia en la que hasta el día de ayer han muerto 10 personas. La última víctima, un niño de tan solo 9 años en este concierto, que ha sido muy cuestionado porque incluso el rapero enfrenta fuertes demandas por un hecho que dicen se pudo haber evitado. De eso les platico el día de hoy. Este domingo murió en el hospital Ezra Blount, un niño de 9 años que resultó herido en la estampida que tuvo lugar el viernes 5 de noviembre durante la actuación del rapero Travis Scott en el festival Astroworld, aquí donde me encuentro, en Houston, Texas. Es la décima y más joven víctima mortal de esta tragedia. Ezra se encontraba en un coma inducido y con un sistema de soporte vital, pero no pudo superar el grave traumatismo cerebral, hepático y renal que le provocó este incidente. Por su parte, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo que quedó entristecido al enterarse de la muerte del pequeño. Además de los fallecidos, cientos de personas resultaron heridas cuando la multitud comenzó a moverse rápidamente hacia el escenario. Todas las víctimas mortales tenían entre 9 y 27 años de edad. Intentamos contactar a las víctimas, pero no pueden hablar debido a las demandas en curso. Y es que los abogados que representan a las más ya de 200 personas que reclaman haber sufrido heridas durante el evento han hecho saber que van a presentar otras 90 demandas contra los promotores. La polémica se centra en este momento aquí en los Estados Unidos sobre cómo Travis Scott, la superestrella del rap, siguió actuando durante 40 minutos después de que la policía y los bomberos de Houston empezaran a responder al incidente. Y finalmente terminó el concierto solo 15 minutos antes del tiempo anunciado, lo que da cuenta de que el evento continuó en medio de la desgracia que ocurría. El jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña, afirmó que Scott debió haber detenido el espectáculo antes. Esto lo hizo durante una entrevista dada al programa Today. Por su parte, el cantante fundador del festival Astroworld ha dicho que durante la actuación no era consciente de la gravedad de las cosas, lo que para muchos resultó inverosímil, debido a que en algún momento los propios asistentes intentaban subir al escenario para pedirle que parara la actuación. Su abogado ha confirmado estos dichos para una importante cadena de espectáculos. También afirmó que el rapero se encuentra actualmente encerrado en su casa de Houston, devastado por los hechos. Y mientras corren las demandas y las investigaciones, Travis Scott comienza a sufrir daños por la tragedia. La marca Nike ha pospuesto el lanzamiento de la edición de los Air Max One de Travis después de esta tragedia. Además de lo anterior, Fortnite decidió eliminar al rapero de su juego. Bueno, pues así esta historia hasta el momento. Nada más como dato, el 5 de noviembre asistió a este recinto aproximadamente la cantidad de 50 mil personas. En 2018, el rapero Travis Scott lanzaba un álbum con el nombre de Astroworld, nombre que por supuesto, pues ahora ya es todo un festival de música. Y bueno, pues así las cosas. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa en este tema. Mario, regreso contigo al estudio desde Houston, Texas. Para Noticias de la Mañana, Gaby Tlaseca.